Canta Misiones Hoy Canta, canta Si es que piensas que cantar es imposible de lograr Acércate y haz el intento, pisa los miedos, alza tu voz Canta Misiones Hoy y canto yo también Canta porque hace bien Canta, canta, canta Misiones Hoy y canto yo también Canta porque hace bien Canta, canta Porque la música es así, nos une y nos hace reír Acércate y haz el intento, pisa los miedos, alza tu voz Canta Misiones Hoy y canto yo también Canta porque hace bien Canta, canta, canta Canta Misiones Hoy y canto yo también Canta porque hace bien Canta, canta, canta Canta, canta Que sueñe y suelte ese dolor Canta, canta Canta, canta, canta Canta Misiones Hoy y canto yo también Canta porque hace bien, canta, 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 misiones hoy Y canto yo también, canta porque hace bien, canta, canta Canta, misiones hoy, canta, misiones hoy Al corazón hazlo palpitar, al corazón hazlo palpitar Y los miedos a pisar, y los miedos a pisar Porque cantar nos hace bien, canta, misiones hoy Y canto yo también, canta porque hace bien, canta, canta, canta Misiones hoy, canto yo también, canta porque hace bien, canta, canta